Hace muy pocos días el 8M conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Una conmemoración donde ninguna puede faltar, donde debemos estar todas. En muchos países es feriado ese día, en esa jornada. Y por eso en nuestro país hemos querido dar un paso transversal con las senadoras que acá nos encontramos presentes, para que en Chile también lo sea, para que en el 8M ninguna mujer se quede sin manifestarse, sin movilizarse, sin reflexionar. Porque ese día tenga que trabajar, tenga que estudiar o cumplir con otros deberes. Le hemos pedido al gobierno, en la sala de los senadores y senadoras, que pueda patrocinar este proyecto, porque tiene un apoyo transversal, porque es de suma necesidad y porque sería una señal importante para todos los chilenos y chicanas.